¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Rosy Muguilla. Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les voy a preparar un brócoli con queso que está muy muy rico. Espero que les guste mucho esta receta. Vamos a ver los ingredientes. Para esta receta voy a utilizar brócoli. Yo compré una pieza, queso oaxaca, vinagre blanco y agua. Vamos a empezar con la preparación del brócoli. Lo primero que vamos a hacer es enjuagar completamente el brócoli. Yo desde que compro la verdura, la enjuego, le quito toda la tiareta que puede tener. Entonces lo que voy a hacer ahorita es quitarle todas las ramitas y desinfectarlo. Como el brócoli flota en el agua, lo que voy a hacer es cortarle nada más la patita, es decir, todo el tronquito del brócoli y lo voy a poner a desinfectar así completo. En el agua voy a agregar el vinagre blanco y lo voy a colocar hacia abajo, que le cubra bien toda el agua. Si nos hace falta, le agregamos un poquito más. listo, ahora sí. Y con la ayuda de la tabla de picar, como está un poquito pesada, se la voy a poner encima para sumergirlo. Entonces, aquí voy a dejar desinfectando el brócoli aproximadamente una hora. Listo, miren, ya pasó la hora, más o menos el brócoli ha estado desinfectándose. Ahora lo que voy a hacer es escurrirle el agua y cortar los arbolitos. Y en lo que estoy cortando, los arbolitos del brócoli, voy a poner a calentar agua con sal para poner a cocerlo posteriormente. Voy a poner a calentar el agua y solamente le voy a agregar sal de grano. Ahora, aquí ya prácticamente están formados los arbolitos, nada más los voy a ir cortando. Miren, solitos se van desprendiendo. Si creen que están muy grandes, los pueden cortar a la mitad. Y estos ya salen muy, muy chiquititos, entonces lo que voy a hacer es cortar este a la mitad. Así, y este otro también que salió un poco más grande. Voy a limpiar bien, bien, bien las patitas. Y ahora los voy a agregar al agua a pulsar. Y aquí los voy a dejar que hiervan. Los voy a tapar. Aquí los voy a dejar un ratito hasta que vean que el brócoli ya se puso un poco más verde. Y voy a probar con un cuchillo para ver si ya están blanditos, pero aquí los vamos a dejar un ratito. En lo que se está cociendo el brócoli, voy a aprovechar para deshebrar el queso. Y aprovechar un poquito más el tiempo. Como está muy, muy grande la hebra, la voy a cortar a la mitad para poder deshebrarlo bien. Y mientras, díganme ustedes cómo han probado el brócoli, si lo han hecho alguna vez así gratinado, o de qué otra manera lo han preparado, para que tengamos más opciones también de cómo hacerlo. A mí me gusta mucho de esta manera porque con el sabor del queso se contrasta un poquito el sabor de la verdura, entonces ya no va completamente solo, o como normalmente lo haríamos en ensaladas o en alguna sopa. He visto también que han hecho crema de brócoli, pero yo nunca la he preparado. Pero si a ustedes les gustaría que prepararan alguna otra receta, díganme para investigar cómo sería en caso de que está la crema o alguna otra presentación. Miren, el brócoli ya cambió de color, ya está un poquito más verde y con el cuchillo voy a ver si ya está blandito. Y con el otro, ya está cocido. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a apagarle y voy a escurrir el brócoli. En la misma cacerolita donde herví el brócoli, lo voy a regresar. Y aprovechando que está caliente o que todavía tiene un poquito de vapor, le voy a ir agregando el queso. Voy a dejar la flama bajita para que no se queme y se puede derretir muy bien todo el quesito y se gratine muy bien nuestro brócoli. La cantidad de queso pues va a depender del gusto de cada quien. A mí en lo particular me gusta mucho. Y ya una vez así cubierto, lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí unos minutitos hasta que se derrita muy bien. Miren, el quesito ya está bien derretido, ya lo podemos servir. Miren amigos, así quedó nuestro brócoli gratinado. Es una manera diferente de cómo prepararlo, cómo degustarlo. Y espero que les haya gustado mucho esta receta, pero sobre todo que les ayude. Regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Cuídense mucho. Bye. Amigos, quiero aprovechar para comentarles que a partir de esta semana, los días miércoles, les voy a compartir una receta de cocina. Y los días viernes les voy a estar compartiendo videítos de vlogs. Espero que les guste mucho este nuevo contenido que voy a incluir en mi canal. Y déjenme sus comentarios si quieren que les compartiera algo en particular. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.